Bien, vamos a otro tema. El concejal recién electo, José Manuel Ibarra Ibarra, conversó con nuestro equipo de prensa para analizar y profundizar lo que serán sus próximos años de trabajo para la comunidad como nuevo integrante del Consejo Municipal. Los detalles con nuestro periodista Felipe Baeza. Así es, nos encontramos con el concejal recién electo, en el nuevo municipio, en esta alcaldía ciudadana, don José Manuel Ibarra Ibarra, para conversar un poco y hacerle algunas consultas de cómo han sido estos primeros días como concejal en el municipio y cómo se ha ido de este proceso con la gente. Buenos días, concejal, y primero preguntarle cómo han sido sus primeros días, sus primeras jornadas como concejal de San Antonio. Buen día, Felipe. Súper, súper movido, harta información, hay harto que leer, harto análisis, conocimiento de los departamentos que están dentro de la municipalidad, que hay muchos que no conocía, al igual que otros compañeros. Así es que en ese proceso estamos de introducción al mundo político, institucional, y eso es lo que hemos estado haciendo este mes. Siempre se habla que los concejales tienen que tener mucha gestión, esta capacidad de poder ir a los lugares, a la junta de vecinos, por ejemplo, y poder llegar, tener esta relación, este puente, con la municipalidad. ¿Cómo ve el futuro en ese trabajo que tiene que realizar usted para la gente y con el municipio? Sí, y esta vez tenemos doble tarea, porque los concejales efectivamente, como dices tú, a ver, triple tarea, porque estamos en el barrio, ¿cierto? Las juntas de vecinos, los clubes deportivos, desde ahí recogemos las inquietudes, las llevamos a la municipalidad y ahí se gestionan, pero ahora se abre otro proceso que es el proceso constituyente, en donde también hemos tenido contacto con los constituyentes y que ellos también necesitan tener esa información de lo que pasa en el territorio, cuáles son las necesidades de los territorios. Así es que esa es como la diferencia de este proceso municipal, y está pasando en muchas municipalidades de Chile, de que el concejal está traspasando también información sobre las necesidades a los constituyentes. Perfecto. Una pregunta que creo que le han hecho todos los medios de comunicación que han estado con usted, y creo que es una pregunta obligatoria, respecto a que hace mucho tiempo no se veían tantas caras nuevas en el consejo municipal. Usted es parte de esas caras nuevas, de este nuevo mundo político, podríamos llamar incluso, que se genera post-estallido social. ¿Cómo vislumbra el futuro de esta alcaldía ciudadana y con estas caras nuevas que le dan también otra cara al municipio y a la política, incluso acá en San Antonio? Sí, es totalmente representativo, sí, representativo, ya que nosotros, en mi caso, vengo desde la pesca artesanal, desde la caleta, del puerto, del barrio, del mundo deportivo, entonces siempre hemos tenido, hemos estado en contacto, en el vínculo con los barrios, con la junta de vecinos, con organizaciones productivas como la pesca artesanal, los compañeros portuarios, hay un vínculo y hay un buen escenario, una coherencia, un relato de lo que pasa y tenemos que también estamos en este otro momento político en donde todos requerimos mucho vínculo, ¿cierto? estar ahí en el lugar de los hechos y de las necesidades diarias, además también nosotros somos ciudadanos, también vivimos en el barrio y también tenemos necesidades, así es que eso es como la diferencia de estas nuevas autoridades. Por último, José Ibarra, Ibarra, ¿qué le promenería a usted a la gente, a los sanantoninos que votaron por usted, que de alguna u otra manera también están vinculados con usted para poder llegar sus quejas, sus problemas, sus situaciones a la municipalidad en estos años en que usted va a ser concejal de San Antonio? Sí, mucha participación, mucha coherencia, mucho territorio y participación, que eso es lo que queremos y siempre se ha hecho, sí se ha hecho, pero lo que pasa es que eso se perdió, entonces eso es lo que queremos retomar, abrir el espacio para que recoger nuevas ideas, recoger nuevos planteamientos de organizaciones, así es que, y es que porque venimos de ahí, venimos de las organizaciones. Muchas gracias, concejal. No hay de qué, gracias. Perfecto, esas fueron las palabras del concejal José Ibarra, nuevo concejal, una nueva cara en el municipio, hablando de lo que van a ser los siguientes años, él como representante en el municipio, también de la pesca artesanal, del mundo deportivo, como él mismo lo mencionas. Esta es la información que tenemos hasta el momento, adelante estudio.